Niña, sigue mi ritmo, sigue mi ritmo, vengate a mi, armonía 10 Niña, tú, reina de mis sueños, que con tus besos me llevas a volar Quiero ser, de tus corazones luego, yo quiero ser, tu amor mi realidad Te quiero tanto, tanto y tanto, yo me muero por ti Es tu sonrisa lo que nace por el mundo feliz Tu mirar tierno, tu dulzura, todo me cautivo Te quiero, mi amarte siempre más y más Niña, te quiero Niña, te quiero Pégalo, pégalo, pégalo Oye chiquilla, ven pegaste a mi, bailando con mi cumbia no te vas a arrepentir Hasta las 6 de la mañana estarás junto a mi, con armonía 10 nos vamos a divertir Niña, tú, reina de mis sueños, que con tus besos me llevas a volar Quiero ser, de tu corazón el dueño Yo quiero ser, tu amor mi realidad Te quiero tanto, tanto y tanto, yo me muero por ti Es tu sonrisa lo que me hace por el mundo feliz Tu mirar tierno, tu dulzura, todo me cautivo Te quiero, mi amarte siempre más y más Niña, te quiero 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 Gracias por ver el video.